Yo no sé volar Solo sé cantar, cantarte a ti, cantarte mi canción Trato con el viento de alcanzarte Trato en mi silencio de escucharte Yo no sé volar, solo sé cantar Y con las nubes dibujarte un corazón Yo no sé volar, como volar, pobre No, 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 mi vuelo no levantaré Yo no sé volar, solo sé cantar Y por tu amor, yo siempre cantaré Yo no sé volar, como volar, pobre No, 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 mi vuelo no levantaré Yo no sé volar, solo sé cantar Y por tu amor, yo siempre cantaré A mis muchos años ya comprendo Que hay recuerdos que no borran tiempo Yo no sé volar, solo sé cantar Cantarte a ti, cantarte mi canción Quiero conservarte en mi memoria Y que siempre seas mi bella historia Y que siempre seas mi bella historia Yo no sé volar, solo sé cantar Y con las nubes dibujarte un corazón Yo no sé volar, como volar, pobre Yo no sé volar, como volar, pobre No, 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 mi vuelo no levantaré Yo no sé volar, solo sé cantar Y por tu amor, yo siempre cantaré Yo no sé volar, solo sé cantar Yo no sé volar, solo sé cantar Y por tu amor, yo siempre cantaré ¡Gracias por ver!